Música Fight Seisión de cambio, box intrigado por Prensilla Se repetió un sonadito hasta los 10 Era la salsa en la cita con el hueso Lucía bien finita, se va por tres vestidos Y los zapatos brillaban de lo más bien Hoy le tocaba presentarse en el altar Si no llegaba su suegro lo iba a matar Ya no tenía salida, había llegado el día Y su cara más pálida que la maldad que todo el mundo tiene Su negarito, su negarito, su manuelito Su, 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 su de besito Su negarito, su mentirito Su, 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 su Y le llegó la ola Y le llegó su ñeñeñeñe La reteniente llegó el dolorín Y con angustia se ajustaba el dorbatín Mi cuenta se había dado Ya lo habían casado Como por mal que el cuidado fue su fin Después del beso la parranda se iba a armar Los invitados no querían esperar El sitio bien prendido Y los espacios que habían ido Hiciendo el mundo Te tocaba gritar Que todo el mundo tiene Su negarito, su negarito Su, 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 su Su negarito, su, su Su negarito, su, su, su Su negarito, su, su, su Míralo como está gozando y bailando Parece que nunca hubiera cogido esa pareja ¡Qué vacilor! Y si supiera lo que se ve bien ¡Gracias! 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 En la parranda las cosas iban bien El funcionado fue ni mandado así El tipo ya casado Se la hizo un gumbar En la fiesta ya ni veía bien El nuevo novio estaba bien animado Y ahí en su cuerpo se sentía enamorado Se descuidó la niña Se la llevó a la esquina Y sin sabor no apuntó a la que no ¡Qué pico se llevó! ¡Sum, su, su, su Su negarito, su negarito 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 Su negarito, su, 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 su Vaya, jeje Y empieza el tormento Pobre tipo ¡Gracias!